Y más hermosa esta canción Dos almas que en el mundo había unido Dios Dos almas que se amaban Esa era vos tu y yo Por la sangrante herida De nuestro inmenso amor Nos dábamos la vida Como jamás se dio Un día en el camino Se cruzaron nuestras almas Sordió una sombra de odio Que nos tomó a los dos Desde aquel instante Yo me sentí morir Ni cerca ni distante Podemos ya vivir Un día en el camino Se cruzaron se cruzaron Se cruzaron nuestras almas Surge una sombra de odio Y nos separó a los dos Y desde aquel instante Mejor fuera a morir Ni cerca ni distante Podemos ya vivir Ni cerca ni distante Podemos ya vivir Déjame decirle que le enseñamos Apenas ahorita Bueno es que tenemos tantos años en esto Que ya cualquier cosa podemos hacer ¿Verdad? 30 años amigos en ese momento Sufriendo, batallando, pataleando ¿Verdad? Nos queda tiempo Beto Un minuto